La exposición La luz de la selva amazónica, cara a cara, de Rodrigo Petrella, exhibió una selección de 50 imágenes tomadas durante una década a los grupos nativos de la selva amazónica. Estas imágenes son testimonios de sociedades alternas, con cosmovisiones distintas. Actividades como la minería y la construcción de hidroeléctricas ponen en riesgo las actividades de pesca y la cosmogonía de los capoyó y los llanomami. Los retratos de Petrella nos ayudan a entender los lazos que unen a los habitantes del Amazonas con su territorio. Y es que no es posible hablar de la explotación de los recursos naturales sin calcular el impacto que se produce en las sociedades que ancestralmente las habitan. Cada semana abre los ojos para conocer Expos Retrospectivas en Minería. Un palacio en casa. Un palacio en casa. Un palacio en casa. Un palacio en casa.